El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Con tu caminar me dejas atonta Tu baila y tu mirada me están provocando Tú me vas llamando con tu seducción Ay morena, dame de tu calor Eres figura perfecta que estremece al viento Cintura divina que causa tormento Curvas que asesinen a mi corazón Al verte bailar al ritmo de un temor Y si un tumbo es una tentación Que me vuelve loco de pasión Nunca dejes de bailar A tu cuerpo no me canso de mirar Que baila, que baila, que salga un guerra Mueve, que mueve tus caderas Sula, que sube tu cintura Es que tú eres pura sabrosura Que baila, que baila Mueve, que mueve tus caderas Sula, que sube tu cintura Es que tú eres pura sabrosura Sando, honguera Tú sabes que me desespera De los pies a la cabeza Y es que parezca que a mí no me interesa Tú sabes que cuando tú te acercas Aquí todo se endereza Morena, ese reggaeton a ti te gusta Espero que todo se te parezca Pa' que tú bailes hasta que esto maneja Si tu mago es una tentación Que me vuelve loco de pasión Nunca dejes de bailar A tu cuerpo no me canso de mirar Que baila, que baila Sando, honguera Mueve, que mueve tus caderas Sula, que sube tu cintura Es que tú eres pura sabrosura Que baila, que baila Sando, honguera Mueve, que mueve tus caderas Sula, que sube tu cintura Es que tú eres pura sabrosura Que baila, que baila Sando, honguera Baila, que baila Sando, honguera Es que tú eres pura sabrosura Que baila, que baila Sando, honguera Baila, que baila Sando, honguera Sula, que sube tu cintura Caigo Gracias.